¿Qué opinas del ENAR? Es el examen nacional de residencias médicas, ¿no? Es un examen que es año con año, que para todas las especialidades, según yo, te piden cierto puntaje y concursas con miles en todo México. ¿Qué opinas del ENAR? Y si es difícil pasar en el ENAR, ¿cómo fue tu experiencia con ese examen para hacer tu preparación como especialista? Yo me preparé un año para el ENAR. Me acuerdo que en ese tiempo me fui a vivir a Monterrey y trabajaba en Monterrey como médico general y todo ese año me estuve preparando para el examen nacional de aspirante a residencias médicas. Es un examen muy completo, honestamente, pero de igual forma, les comento, ese examen no mide el nivel académico que uno tiene, porque hay muchas preguntas que ya las respuestas son o muy obsoletas, no está actualizado, o hay preguntas que la verdad nunca vimos en el transcurso de la carrera, nunca lo leímos, nada. Es mucho nervio el hecho de estar todo un día completo, encerrado en una habitación con más personas que no conoces, frente a una computadora, ¿sí? Donde, pues, muchos fuimos sin desayunar, donde te dan muy poquito tiempo de receso para ir a comer algo, ¿sí? Este, y sales todo cansado, absorbido, con la vista bien cansada, con los ojos llorosos, este, porque de igual forma cuando te entregan tu puntaje al final dices, la madre, ¿habré quedado o no habré quedado o no con este puntaje? ¿Verdad? Entonces, es muy estresante y frustrante el examen nacional de aspirantes de residencias médicas, desde mi punto de vista. Y sí ha habido muchas diferencias, antes de que yo hiciera el ENAR, estaba la opción de, tenía unas especialidades por bloques, ¿no? Y tenías la oportunidad de escoger tres especialidades de un mismo bloque, ¿sí? Si no quedabas en la primera, podías quedar en la segunda, y si no quedas en la segunda, pues en la tercera opción, ¿no? Cuando yo hice el ENAR, nada más era una opción, y se acabó. Y ahorita, los nuevos que hacen el ENAR, ya no hay opciones, simplemente tienes tu puntaje, y es para que me alcanza, ¿no? Con lo que saqué. O sea, muchas personas, yo creo que por eso, hoy en día, muchas personas están renunciando ya de las residencias, porque hacen el examen, probablemente ellos querían, no sé, trauma, otorrino, oftalmo, y después, al ver su puntaje y ver que no van a quedar en esas opciones, por el simple hecho de no sentirme fuera de una residencia, es como que, ¿a qué puedo entrar, no? Y muchas veces entras a una especialidad que ni siquiera te gusta, luego empieza la depresión, empieza la frustración, y todo, y terminas renunciando a una especialidad.